Estuve becada la mitad de mis dos pregrados y también el 75% de la maestría en historia. Desde tercer semestre tengo este apoyo que ha sido fundamental. Ser becada por la universidad ha sido un regalo, un regalo de Dios. Más que ayudarme a mí, ayudo a mi familia. Ser becaria ha significado poder pensar más hacia el futuro. Creo que esta universidad le brinda la oportunidad a muchos estudiantes que no tenemos los recursos suficientes. Con este tipo de oportunidades, las que pueden cambiar vidas. Cuando me dijeron que yo tenía la beca, fue un momento espectacular. Yo me quedé como perplejo. Cuando recibí esa noticia, pues fue una gran alegría. Pues fue una dicha gigante. La alegría para mi familia y para mí fue inmensa. Uno está absolutamente necesitado y en ese momento es donde sale tu universidad a ayudarte. En eso no te das cuenta que la alegría era mucho más que un hombre. Sabemos que Colombia es un país con profundas inequidades y con una rígida estratificación social. Ahora bien, la educación de calidad es la llave que abre las puertas de la superación. Un joven de los estratos populares que tenga acceso a la javeriana y obtenga en ella su título profesional, cambia radicalmente su vida y la de su entorno familiar. Mi papá no tiene trabajo desde hace mucho tiempo y pues en las cargas, pues mi mamá tenía que trabajar dobles turnos, tenía que matarse para también ayudar a mis hermanos. Entonces, pues esta ayuda nos dio un respiro muy grande y no tenemos que andar preocupados por deudas, por ICTEX, por préstamos, por cosas así. El Fondo de Becas busca financiar estudiantes con dificultades económicas que por su buen desempeño académico desean formarse en esta universidad hasta convertirse en profesionales javerianos. De esta manera garantizamos la igualdad de oportunidades y evitamos la deserción por causas económicas. Les invito a que hagan parte de este gran sueño, a que crean en las personas, a que le demostremos al mundo entero que sí podemos. Yo invito a las personas que de alguna manera pueden ayudarnos a seguir que este Fondo de Becas siga creciendo y siga siendo sostenible para que personas como yo o como los demás que han estado en este video puedan seguir estudiando. Tiene que seguirse realizando. Es algo que realmente cambia vidas, hace que muchos puedan cumplir sus sueños. Esto es casi que una misión que al cambiar pequeñas vidas cambia una sociedad. Gracias por su generosidad. Gracias. 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 Gracias.